Bueno, estaba esperándonos Maribel Oviedo, a ver si podemos comunicar un mensaje distinto en una tarde a Ciaga, recordando lo que pasaba hace 39 años, más esta tragedia aérea que nos pega de cerca con dos argentinos fallecidos. Ella estuvo en su momento con la joven chilena, ¿se acuerdan? Que pedía, le pidió a la presidente Bachelet, me quiero morir, tenía una enfermedad que es la que se llama habitualmente degenerativa, y ella quería que la dejara morir. Y Maribel la fue a ver. ¿Cómo te va Maribel? Soy Ari Paluch, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La fuiste a ver y la convenciste, te fuiste a Chile, a ver, contame cómo fue la historia. Sí, sí, tuve la posibilidad de ir. Bueno, esto tiene fibrosiquística, una enfermedad que padezco yo y padecieron mis hermanos, fallecidos tres. Y bueno, cuando me mostraron el video me emocioné mucho porque una chica de tan corta de edad... Te miraste en el espejo de alguna manera, porque dijiste, esta es una historia como la mía. Sí, sí, era igual. Cuando fui a verla, la vi muy, muy parecida a mí. Maribel, vos, a ver, para ponernos bien en data, ¿vos qué edad tenés, Maribel? 22. ¿Y esta chica chilena tiene...? 14. 14. Bueno, entonces te viste impresionada y tomaste la decisión de viajar a Chile. Sí, 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 le dije a mi papá que quería ver, quería viajar y darle mi testimonio y decirle a ella que no está sola, que hay una posibilidad de esperanza en Brasil con trasplante de donante vivo de pulmón, como me hicieron a mí hace tres años. Ajá. Y bueno, que solamente se hace en Brasil, en Porto Alegre. Y bueno, y le comenté porque a mí me donaron mis papás un lóbulo pulmonar, mi papá y mi mamá, y bueno, ahí hace tres años y dos meses que estoy viviendo una nueva vida. Vos ya superaste la fibrosis quística, ¿qué es lo que te han dicho tras la intervención? ¿Que la han remitido? ¿Que tenés que cuidarte el resto de tu vida? ¿Cuál es tu situación puntual? Sí, bueno, cualquier trasplante con fibrosis quística que se hace pulmón no se cura la enfermedad, sino que sigue porque es hereditaria y es de por vida. Lo que sí nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, porque esta enfermedad complica mucho los pulmones y llega un momento, como me pasa a mí, que decía, si necesitaba un trasplante. Pero no se cura la enfermedad, sino que sigue, pero con una mejor calidad de vida. Vos tenés una mejor calidad de vida, pero si el día de mañana tuvieras una criatura, probablemente ella vaya a tener fibrosis quística. Sí, yo no soy portadora de la enfermedad. Pueden hacer, es un 75% que pueden hacer sano y el 25% normal, o sea, con la enfermedad. Repetime las proporciones, ¿qué porcentaje hay de que repita el cuadro tu hijo o tu hija? Bueno, el 75% de que nazca sano y el 25% con la enfermedad. ¿Vos estás de novia, Maribel? No. ¿Y si el día de mañana estuvieras en pareja, te arriesgarías a tener un hijo o no? No, yo siempre lo pensé con mi hermana, siempre tuvimos la idea de adoptar. Adoptar. Sí. ¿Ustedes originalmente cuántos hermanos eran? Éramos tres. Una hermanita que no la conocí yo, falleció a los cinco meses, Micaela, que tendría 23 años, Omarcito de ocho, que falleció en el 2008 y mi hermana gemela, Marisol, en el 2013 falleció. O sea que vos sos la única que quedó de todos tus hermanos. Sí, yo. Y yo era la que más complicada estaba porque cuando viajé a Brasil no me daban más de dos meses de vida. Y bueno, allá en Brasil me salvaron y bueno, y volví a nacer. ¿Vos tuviste rechazo al trasplante en primera instancia? Sí, 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 pero fue el normal, que cualquier trasplante así, un pequeño rechazo, pero ahí nada más me supieron controlar todo. ¿Qué edad tenía Marisol cuando falleció? Diecinueve. O sea que si bien fue para vos muy doloroso la pérdida de tus dos otros hermanitos, esta fue una real tragedia porque fue alguien con la que viviste tantos años de tu vida juntos. Sí, 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 la verdad era mi compañera y la que he vivido siempre. Encima éramos siete medicinas y la hemos luchado desde chiquitas y bueno, pero hoy la partida de ella es la que me ayuda y la de mi hermano a ayudar y a seguir adelante. Lamentablemente cuando ella murió no existía esta posibilidad que tuviste vos en Porto Alegre, Versil. Sí, 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 nosotros cuando en el 2011 nosotros viajamos a Brasil para que ella se ha trasplantado. Ajá, sí, ahora empiezo a recordar porque hicimos la cobertura de la nota. Ahí refrescame la, ¿y qué pasó? Y bueno, viajaron unos tíos míos, pero bueno, ella tenía los anticuerpos que rechazaba a todo familiar directo, rechazaba y no podía recibir el trasplante. Y tenía que esperar tres meses. Y bueno, yo estaba allí en Brasil y mi papá le dijo al doctor que no se quería volver con las dos así, porque si volvíamos acá las dos íbamos a fallecer. Y le dijo el doctor a mi papá, bueno, ¿ustedes hicieron los estudios en Córdoba? No, le dice mi papá porque éramos fumadores, él y mi mamá. Dice, ¿qué tiene que ver? Le dice el doctor, hasta que no veamos por dentro los pulmones, no sabemos. Bueno, gracias a Dios en una semana le hicieron los estudios y bueno, salieron compatibles ellos a mí. Y bueno, fue un milagro también. ¿Y qué pasó ahí con tu hermanita? Y bueno, ella cuando se entera que no puede ser trasplantada, la mandan a Argentina para que le ingresen de nuevo lista. Y bueno, la burocracia de que estuvo 10 meses afuera de lista, que es algo que nunca pudo haber sido, porque en esos 10 meses se hartó y al hospital que le hagan el estudio todo, en vano, porque sabían que la enfermedad nunca se iba a curar, sino que iba a avanzar más. Y bueno, el 12 de diciembre del 2012, una fecha que no es tanto, ingresó, estaba en Buenos Aires, en el hospital Favaloro, ingresó complicado en terapia y bueno, estuvo un mes. Y el 13 de enero falleció porque ya su corazón no pudo soportar. Ajá, y eso fue en el verano del 2013, y vos te hiciste el trasplante finalmente exitoso, ¿cuándo? Bueno, el 18 de enero del 2012. Bueno, la verdad que tenés una historia, como para ser mucho menos positiva de lo que sos, transitás una energía increíble, o perdón, transmitís una energía increíble, esto quiso decir, perdiste tres hermanos, no tenés, ninguno tiene la vida comprada, vos menos, y sin embargo te fuiste a Chile, te pagaste vos el pasaje, como se suele decir, de motus propios para ir a convencer a esta chiquilina de 14 años que tiene una esperanza. ¿Y cómo fue el encuentro? Contame, fuiste a la casa, ella estaba en un hospital, recordame cómo fue ese encuentro. Bueno, ella está internada en el hospital hace seis meses, esperando el trasplante cadavérico, y bueno, yo tengo una amiga allá en Chile que me hizo contacto con los padres, y no esperaban, así que viajamos el martes a la noche pasado y llegamos miércoles, y nada más fuimos al hospital y lo hablamos a los papás. Primero hablaste con los padres. ¿Cómo? Hablaste primero con los padres. Con los papás. Y los papás vieron que no estaba hablando ni improvisada, vieron que hablaba alguien que tranquilamente podía entender la historia de vida de ellos. Sí, sí, porque encima les llevamos los recortes diarios de todo el caso nuestro. ¿Valentina es hija única, disculpame la ignorancia? Valentina no, se le fallece un hermano de seis años, con fibrosis quística también, y tiene una hermana. Ajá. Que también padece la enfermedad. No, no, es sana. Afortunadamente no. Sí, es sana. Bueno, entonces después de que conociste a los padres, allanaron el camino para que estés cara a cara con Valentina. Sí, sí, el padre me dijo que Valentina había pasado una noche complicada, pero que quería que entremos nosotros a verla para ver si le podíamos levantar el ánimo. Y así fue, gracias a Dios. Llegamos y se la veía así media bajoneada, pero empezamos a contarle nuestra historia dolorosa, pero... Pero en tu caso esperanzadora. Exactamente. Y bueno, ella cuando no escuchó mi historia, todo lo que le conté, lo que perdí, y le llevé la esperanza de que puede salverse en Brasil, feliz ella, porque no sabía que existía esa manera. Qué bárbaro. ¿Y los padres se hicieron contacto con este Centro Médico Brasilero, con la gente de Porto Alegre? Sí, justamente recién me acaban de mandar de que fue a visitarla de nuevo a la Presidenta de Chile, y les dijo que, bueno, me mandaron a decir si les puedo pasar el teléfono o un mail del doctor de Brasil, que ellos se iban a poner en contacto todos. Bueno, quiera Dios. Sí. Es tan espiritual lo que haces, vos sabés que en la vida lo que nos caracteriza es nuestra predisposición a la queja o a la gratitud. Vos tendrías tantas razones para quejarte, y te escucho tan espiritual, tan positiva, tan estimulante. ¿Sos siempre así o hay veces que te agarra el bajón y te caes mucho? ¿Cómo vas transitando la vida con tantas pérdidas y a su vez con tantas esperanzas? Sí, no, la verdad es que me pasó todo eso. Nunca, gracias a Dios, me bajé los brazos, porque iba a ser injusta si bajaba los brazos y abandona todo después de tanta lucha, y ver el cielo y ver que mis hermanitos se fueron sin poder vivir. Así que yo estoy viviendo el triple. Muy bien, estoy viviendo el triple porque vos perdiste a tres hermanos, estás viviendo el triple. Por ellos y ellos son los que me ayudan a dar fuerza. ¿Y cómo te sentirías si finalmente Valentina, tema nacional, que trascendió la cordillera, llegó a la Argentina, en Chile no se hablaba de otra cosa en un momento, se hablaba de la nuera de Bachelet por un escándalo político, y de la chica que le pedía a la Presidente, quiero morir, Bachelet la fue a visitar, estuvo con ella una hora, y ahora vos que le decís, no, 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 pará, no, 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 no tienes la toalla, que hay una chance para vos en Brasil, y que ahora te digan que sí, que efectivamente están haciendo contacto. Si ella finalmente pudiera ser trasplantada y saliera adelante, es una satisfacción enorme, ¿no? Uno casi que se puede retirar tranquilo después de haber hecho tan buena acción. Sí, claro, justo te estaba por decir eso, ya me sentiría satisfecha, y de tantas quejas, porque sí, tuve quejas de decir por qué Dios me tocó vivir. Me mató tres hermanos. Por eso, y bueno, si llega a pasar algo así, ese milagro, diría, le agradecería a Dios, porque digo, que me dejó en este mundo por algo, y es por salvar vidas de alguien, y si tuviera que hacerlo de nuevo, irme, no sé, a Japón, si es así por salvar a alguien, yo diría porque sé que mucha gente está esperando ese empujoncito para salir adelante. ¿Hoy tu vida es, entre comillas, normal? Sí, 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 ahora justamente el domingo tengo que viajar a Brasil a control. ¿Algún control? Sí. Chapo y pintura, a ver cómo está todo, te toca ahí el service, pero estás bien. Sí, sí, bien. O sea que si esta noche fuéramos a comer, podemos comer vos y yo lo mismo, si fuéramos mañana a caminar, ¿estás bien? Sí, sí, caminá, camino mucho más, antes no podía hacer dos pasos. Recuerdo, recuerdo. Y bueno, comer lo que sí, tengo diabetes, todo, pero por la misma enfermedad. Claro. Pero eso es controlable, pero lo que, la vida me cambió 100%. En buena hora, y ojalá que hayas cambiado, y seguramente también, la vida de Valentina, y de todos nosotros, porque, vos sabés que dicen que el alma está compuesto de buenas acciones, y que los ángeles se generan con las buenas energías. Así que, vos sos un ángel realmente. Te mando un beso enorme, Maribel. Muchas gracias, gracias por el contacto. Chao, mi amor, gracias.